Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar sopa de guineo o plátano colisero, que es como lo conocemos en Colombia. Este es un plátano pequeño que es un poco dulce. Lo primero que hacemos es colocar agua fría en una olla, agregamos la carne, luego agregamos la parte verde de la cebolla puerro, un trocito, cebolla cabezona, también un pedazo pequeño, tres dientes de ajo, podemos agregar zanahoria, una rama de apio, las hojas que son las que dan más sabor, una rama de perejil liso, por supuesto todo esto lo hemos lavado previamente, y una rama de cilantro. Encendemos el fuego, agregamos sal y dejamos cocinar. Cuando se empieza a calentar sale esta espuma. La tenemos que retirar con ayuda de una espumadera, que es esta cuchara plana con huecos, con cuidado sin llevarnos las hierbas, tomamos la espuma, la llevamos a una olla con agua fría y limpia, enjuagamos con cuidado la cuchara, quitamos el exceso de agua y llevamos nuevamente a la olla, para quitar el resto de la espuma. Esto lo hacemos todas las veces que aparezca hasta que quede completamente limpia la olla. Tapamos, pero solamente una parte de la olla porque de lo contrario se riega. Este es el cilantro que usamos en Colombia para las sopas y muchas otras preparaciones. Aquí tenemos habas, que son unos guisantes, vienen entre dos cáscaras, que vamos a utilizar hoy. Arbeja verde, que también vienen en cáscara. Cuando ustedes la van a comprar la tocan para saber qué tanto grano tiene. Pelamos las arbejas, las abrimos, les retiramos los granos, hacemos lo mismo con las habas y las llevamos a una vasija. Las lavamos y ahora, estas son las habas, la parte de arriba se las quitamos. Podemos dejarle o quitarle la cáscara a las habas como estamos haciendo aquí. Se la quitamos porque a veces son un poquito pesadas para el estoma. El caldo ya ha hervido 15 minutos aproximadamente. Apagamos el fuego, retiramos la carne con ayuda de una cuchara y la llevamos a una vasija donde la vamos a reservar hasta el momento de servir la sopa. Colamos el caldo, estas verduras que hemos utilizado para extraer su sabor, las desechamos, dejamos reposar el caldo y lo llevamos a otra olla, una olla limpia. Lo depositamos allí lentamente para que quede en la otra olla en el fondo los residuos que desechamos. Estos son los plátanos coliseros o guineos. En Colombia los llamamos coliseros. Vamos a pelar los plátanos. Se pelan muy fácil porque son bastante blandos. Quitamos la parte de arriba, hacemos un corte no muy profundo de arriba hacia abajo y con las manos retiramos el plátano. Los lavamos, vamos a cortar parte de los plátanos en trozos delgados y otros los dejamos enteros. Esto para que unos se deslían y otros no. Llevamos al caldo los plátanos, luego llevamos la arveja y las habas y dejamos cocinar. Mientras se cocinan, lavamos y pelamos las papas, la papa sabanera y la papa amarilla o papa criolla. Las colocamos dentro de agua, agua fría. Si ustedes quieren añadir más o menos hierbas pueden hacerlo al caldo. Lavamos muy bien las papas, retiramos esa agua y la cambiamos y cortamos las papas en trozos pequeños, como lo estamos haciendo acá. Primero un corte de arriba abajo, luego volteamos la papa, hacemos otro corte y luego cortamos por la mitad para que nos salgan cuatro pedazos. Cortamos unos pedazos más grandes que otros. Los llevamos a la sopa y dejamos cocinar por 10 minutos. Servimos en una cazuela acompañada de un picadillo de cilantro y cebolla larga.